bueno hoy estamos hoy les voy a presentar a un creador de una metodología diferente de fortificación en alimentos voy a nos presentar una metodología el desarrollo tecnológico porque llegamos a este desarrollo tecnológico y iremos entendiendo cómo es que generalmente se factúan y se desarrollan estas estas las nuevas tecnologías en la industria alimentaria recuerden que si tienen dudas dejen en la caja de comentarios y si quieren contactar al creador en la caja de información voy a dejar sus redes sociales listo bueno les presento a francisco que es el creador del proyecto y el fundador y a silvia que ha sido la que nos ha permitido conectarnos y ha gestionado esta reunión si quieres preséntate silvia por favor perfecto bueno bueno hola mi nombre es silvia villarreal yo trabajo con la oficina de transferencia de resultados de investigación estratégica de oriente que hace parte de la cámara de comercio bucaramán en este caso estamos haciendo un ejercicio en un programa que se llama sacalejo a tu patente 3.0 donde somos precisamente ese enlace entre los creadores los inventores y el sector productivo la industria y eso es lo que nos ha traído pues a este espacio de comunicación si quieres francisco por favor claro muy buenas tardes a todos muchas gracias a silvia muchas gracias a daniel mi nombre es francisco castellano soy profesor de la universidad de caldas como tú lo mencionas en soy inventor pues de este proceso que vamos a hablar al lado de otros dos ingenieros el profesor luis fernando gutiérrez y el ingeniero danny garzón ok bueno me gustaría saber por qué comenzaron a hacer este desarrollo o me gustaría que comentaras el desarrollo que están están realizando en este momento francisco esto esto arranca primero de las ganas de poder arañar un poco de conocimiento a que a la ciencia esto arranca de del deseo realmente de poder entender muchas cosas y muchos procesos hoy en día pues hablamos de impregnación al vacío y la gente pensará pues esto esto con que se come no que es que yo quisiera remontar un poquito la impregnación al vacío la metodología como tal ya ya está lista o sea ya ya fue inventada digamos con anterioridad lo que nosotros hicimos en la patente básicamente fue cambiar la metodología de impregnación al vacío es muy importante eso en la en la patente nosotros no 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 hemos propuesto la impregnación al vacío nosotros quisimos fue cambiar algo de la metodología y ya en el transcurso pues de esta charla se van a dar cuenta básicamente en qué fue arranca hace más o menos 10 años pero con procesos de de estudios de posgrado a nivel de maestría con el ingeniero danny garzón y con el profesor y fernando gutiérrez empezamos a a pensar en esta metodología como una opción la habíamos visto a nivel nacional ya trabajar pero dijimos y si le hacemos un cambio a la diferencial de presiones que ocurre como ya se los voy a explicar más detallado a continuación no sé si continuamos o quieren hacer otra pregunta me gustaría que comentarás ya está esta metodología de impregnación al vacío en qué industria lo podemos ver actualmente y en qué procesos industriales ya se visualiza claro antes de digamos de llegar a la industria es interesante contar de que los desarrollos servicios que podemos tener pues siempre tienen unos unos que unos niveles de maduración como los llamamos ahora antes de llegar a esos niveles de maduración 9 y ya como dicen mujer mover la caja registradora no que a eso lo que necesitamos llegar cuando hablamos entonces de impregnación y poder entender un poquito de la impregnación es como coger tú una manzana una manzana que tiene unas propiedades especiales coger una jeringa con todo y en la jeringa succionar una solución y tratar esa solución de ir a incorporarse la la manzana si tú solamente inyectas y no haces presión la solución nunca va a entrar a la manzana si puede que quede una forma superficial pero nunca va a ingresar en a grosso modo esa es la impregnación diferenciales de presiones cuando yo cojo esa jeringa ese émbolo y lo presiono la solución debido a esa diferencia presión va a ingresar a la matriz y va y esa solución tiene distintas características es como la matriz alimentaria tiene distintas características para que pueda pueda que pueda esparcirse por todo el la matriz correspondiente nosotros en esa en esa en esa tecnología lo que hicimos fue trabajar con un equipo que hiciera unas funciones muy similares a las que les estoy contando entonces podemos llegar a distintas empresas hoy en día pues de mi conocimiento la tecnología no ha llegado al nivel de maduración 9 como para que ya esté en en que desarrollada totalmente estamos en más menos unos 3 l 4 5 de pronto 6 sí entonces que yo la conoce a que esté ya establecida en algunas industrias no 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 la conozco no la conozco porque por eso que te estoy diciendo porque se está en desarrollo industrias ok qué sectores crees que son más que son los más interesados de este desarrollo esta nueva tecnología y hablando de alimentos el sector de de flúveres es esencial aquí el sector cárnico también podría entrar dentro de estos porque porque las soluciones como yo les decía ahorita que usted puede ingresar a la matriz pueden ser con distintos fines habla solamente de fortificar uno ese es un fin el de poder llegar de alguna manera aumentar esos componentes fisiológicamente activos que están en esa matriz entonces una matriz que no tenga o que esté escasa en vitamina d tú la puedes fortificar tú le puedes añadir más vitamina d por medio de esta técnica uno podría decir cuáles son los ejemplos bachas bueno una una la fortificación otra podría ser una función la de conservar adicionar soluciones conservantes a cierta matriz para que ella permanezca en el tiempo o permanezca no para que su proceso de que en este caso llegar al punto de tener la conservación de esos alimentos sea mucho más más amplia no la vamos a parar no su proceso va va a continuar pero la fortificación la conservación la salación también podría tener allí un algo importante es por eso que las carnes o la parte cárnica ingresa dentro de esto pero las propiedades de las matrices cárnicas con las propiedades de las matrices de frutas y verduras son totalmente diferentes y como les mencionaba desde el principio aquí hay tres cosas importantes una la solución otra la matriz y otra la forma en que quiero ingresar la solución a esa matriz esos tres puntos son los que realmente incluyen la impregnación al vacío si yo pudiera hablar de un ejemplo también básico el mango hay muchas personas les gusta el mango con limón y sal no no sé si ustedes son algunos de ellos entonces tú puedes llegar no sé eso entonces tú puedes llegar a coger una rodaja de mango y hace y ponerla inmersa dentro de la solución de limón y sal y volverla a sacar puede que la solución que solamente adherida a las paredes pero muchas veces necesitaríamos que ingresara un poco más para ingresar un poco más podemos utilizar el método de la impregnación al vacío se ha trabajado en que daniel no sé si me adelanto un poco en mango en una en ochuva se ha trabajado siendo la ochuva acerosa no pero se ha tras se ha trabajado en ochuva también se han visto trabajos en fresa para la parte de conservación sabiendo que la fresa es tan altamente perecedera pero sería supremamente interesante para para este tipo de industrias también se ha trabajado en manzana y esos otros desarrollos que se han hecho y algo que también podría decirse que puede ser novedoso se han trabajado en la parte de hongos entonces se vuelve muy interesante y lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es trabajar en matrices de plátano y el plátano ¿por qué? porque cada vez más las zonas productoras de plátano y banano pues deben de transportar su producto hacia los centros de transformación y esos centros de transformación cada vez más le dicen yo necesito la matriz pero sin cáscara y es lógico porque ellos van a decir yo por qué voy a pagar por transportar cáscara por transportar cáscara y aquí se me vuelve un problema grande la cáscara se me vuelve un problema grande la cáscara en la empresa entonces yo te recibo pero pelado y ustedes saben entonces ese tipo de matrices peladas pues va a empezar a subir un proceso de deterioro y ese proceso de deterioro de oxidación pues va a ser que cuando llegue a esos puntos pues no tenga la mejor calidad ese producto entonces una de las técnicas que podría utilizarse acá es la impregnación al vacío por ahora puede salir algo que algo costosa pero a medida que vamos desarrollando y nos vamos acercando a tereles más altos estoy convencido que va a poder disminuir esos costos han hecho experimentación o qué tipo de desarrollo de productos han desarrollado ya con este proceso ya con su metodología desarrollada algo súper loco que alguien podría decir que es esto el hecho de tener snack de plátano que es un mercado que está creciendo enormemente total enormemente no sé si ustedes lo visualizan hay ya muchas marcas de platanitos verdes o maduros fritos ¿cierto que sí? entonces ahí empezamos a trabajar produciendo dándole como un valor agregado porque es que de entrada usted si va a hablar un poquito de la fritura usted la tiene como en un punto bien difícil porque te dicen no consumas productos fritos deshidratados liofilizados pero ya nomás el liofilizado hace que sea mucho más costoso tú vas a Carulla y si encuentras la fruta deshidratada pero el costo todavía es alto sí, sí, es cierto y si entramos un poquito en el mercado del snack de plátano entonces como nosotros tenemos plátano a la mano es fácil ir a coger un plátano, pelarlo y hacer nuestros propios snacks pero no hay que pensarlo solamente en nuestro consumo puede ser un consumo externo hay empresas supremamente grandes Daniel y Silvia que de alguna manera le están apostando a mandar esos snacks de plátano fuera de Colombia y se han vuelto muy fuertes muy fuertes aquí en Manizales entonces hemos pensado en un desarrollo interesante que es y si producimos snacks de plátano con calcio y vitamina D supremamente interesante porque marca un punto innovador en el producto no solamente es el snack como tal pero para poder llegar a ese snack con calcio y vitamina D pensamos en la impregnación al vacío utilizamos la impregnación al vacío como un pretratamiento de la fritura por inmersión impregnamos con lo que le comentaba al principio y después nos vimos a fritura al vacío claro, porque podrás preguntarme Daniel, ven y esa vitamina D a las temperaturas de fritura por inmersión ¿qué ocurre? realmente vamos a tener problemas allí sí, pero si nosotros fritamos al vacío a unas temperaturas menores podríamos llegar a conservarla podríamos llegar a conservarla y en eso estamos y por eso la impregnación se convierte en ese pretratamiento que llega a compensar una operación tan común como es la fritura por inmersión en eso trabajamos Daniel en obtener esos snacks nos ha ido o nos fue muy bien y muy bien es decir el sensorial aquí en alimentos lo que el sensorial diga que no no va puede ser un desarrollo tremendo pero no va el sabor manda el sabor y la marca manda sí, 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 mandan en eso tienes toda la razón tienes toda la razón no sé dónde ustedes están cómo está el consumo de esos snacks de plátano yo estoy en Bogotá yo realmente en Bogotá tú ves que Bogotá tiene un problema a diferencia de todas las demás ciudades de Colombia y es que en Bogotá se han presentado monopolios de los alimentos como tal tú sales dices yo quiero tomar un yogur vamos a ver las marcas más grandes de lácteos de Colombia en Bogotá tú sales a a Sopo a Chía ya empiezas a ver que esas marcas ya no tienen el monopolio empiezas a ver marcas en caso de yogures mil y un marcas de lácteos en caso de snacks empezamos a ver ya las marcas pequeñas que ya sean que se están tomando realmente los pueblos y los pueblos turísticos se lo están tomando y realmente tu punto como tal de desarrollar productos así sean su proceso de producción aumente de forma significativa el costo es completamente viable porque tú ves procesos un ejemplo perfecto es los procesos de cocción con cambio de atmósferas en la industria panificadora ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con pan y cambiamos la atmósfera? pues sencillamente vamos a tener misma cantidad de peso pero un volumen más grande de pan y podemos trabajar un volumen uniforme del pan porque controlamos la atmósfera y no estamos sujetos a la atmósfera la presión atmosférica o sea si está lloviendo o si no está lloviendo eso suele afectar realmente suele afectar el tamaño de un pan cosas que uno llega a ver en el proceso pero realmente como lo estás poniendo realmente tiene mucho potencial porque es un producto que rompería lo cotidiano que estamos viendo actualmente y daría paso a que la gente se arriesgue a probar que las industrias se arriesguen a probar y a buscar generar modificaciones ya en la normativa etiquetada en beneficio a ellos yo creo que ahorita estamos viviendo el proceso de el cambio de los sellos y solo estamos viendo advertencias de lo que consideramos que es malo altos azúcares añadidos tiene altas grasas saturadas es alto en sodio pero cuando estamos en el proceso de etiquetado no sabemos cómo demostrar algo bueno de una forma que podamos competir que todo el mundo tenga que lo que lo tenga que presentar y no sabemos cómo hacerlo presentamos con un sello el sello es desarrollado por la empresa misma y dice alto en vitamina D pero no lo saben cómo presentar es más esta semana sin mentirte he estado en varias reuniones discutiendo cómo presentar en bebidas instantáneas el contenido alto en vitamina D y C porque no no se sabe realmente hay mucha ambigüedad en este proceso y el desarrollo de esta tecnología permite que demos un paso a pensar de una forma normativa cómo regular cómo regular cómo contenidos de vitaminas en una etiqueta bueno sigamos con el con la siguiente pregunta porque ya esto va muy legado que han han validado los conceptos legales con esta metodología que estás haciendo claro porque si no 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 importa pero de todas maneras si lo hemos hecho porque es que no es no es adicionar el componente fisiológicamente activo por adicionarlo no es adicionarlo de tal forma que en el producto final podamos cumplir con esos valores que nos está recomendando en este caso el ministerio si el valor el valor diario recomendado es tener esos valores allí para que cuando salgan al mercado realmente se esté especificando lo que se está colocando en la etiqueta claro que lo lo dejamos validado y llegamos a ese sensorial que les comentaba ahorita por ejemplo porque porque el movimiento que usted agregara y hacer todo el proceso puede que no sea lo mismo el hecho de sensorialmente tener un snack de cualquier lo con calcio y vitamina D podrá saber distinto distinto y no no me refiero a mejor o peor distinto pero pues eso es eso es entrar a romper creo que mercados porque es que el hecho de que tú puedas consumir un producto snack vía fritura por inmersión que tenga esas características puede llegar a romper esos esos mercados considero yo y eso que no hemos hablado acá de otra investigación que nosotros realizamos que es con la parte de acrilamidas eso es otro 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 cuento súper interesante súper interesante pero eso no lo vamos a abordar en este instante pero la impregnación al vacío se convierte en pretratamiento o una operación unitaria que llega puede ser supremamente valiosa sea para tenerla antes del deshidratado o para tenerla para conservar esos productos que les decía ahorita por ejemplo tan sensibles como la fresa tan sensibles hoy en día estamos con una empresa presentando una convocatoria de minciencias por medio de impregnación al vacío en donde quieren empezar a saborizar algunos snacks con frutas por ejemplo hoy en día el snack el snack de plátano está saliendo con sabor a maracuyá ese podría ser un mecanismo supremamente interesante para llegar al mercado y estamos en una convocatoria con ellos poniendo de antemano el método de impregnación al vacío ya no como ya no como como fortificante ni como conservante sino como saborizante entonces entonces la técnica creo que es es diversa y se puede utilizar ok ¿en cuánto tiempo crees que esta metodología la estemos visualizando ya en el mercado ya en productos terminados y presentes en el mercado como tal? ahuy esa se la preguntamos a Silvia en cuanto no pero sería muy bonito complementar Silvia con esa valoración que se hizo del mercado que me pareció muy interesante y las investigaciones que ustedes nos hablaban yo creo que eso podría complementar muy poquito la pregunta que nos está haciendo David vale sí no es que nosotros con los inventores hemos realizado ejercicios de vigilancia competitiva precisamente tratando de encontrar en qué momento el mercado pues va a estar maduro para este tipo de invenciones y según todo lo que apunta yo creo que estamos hablando del corto plazo por la demanda también de las personas que se están dando lo que más depende acá lo que más hemos visto que se necesita es que la tecnología se pruebe y se empiece a vender los resultados no están a pesar de que sí se necesita desarrollo de que normativamente se necesita cumplir con todos los requisitos es más de el mercado lo pida para poderlo dar porque ya en este momento hemos encontrado por el lado de deshidratación pues muchas equipos que ofrecen este proceso y por el lado de impregnación hemos encontrado también empresas pues primero internacionales que son dueños también del proceso de la forma de hacerlo y que ya pronto van a empezar a comercializar su maquinaria encontramos una empresa en China que ellos tienen una impregnadora y ellos no la están comercializando ellos comercializan máquinas pero ellos no la están comercializando ahorita para los demás sino para ellos apropiarlas y crear su spin-off para ofrecer los productos entonces eso yo creo que digo en el corto plazo porque menos de nada es que alguien lo empiece a ofertar y que se empiece a mover en el mercado para jalonar la industria como tal por el desarrollo que se está teniendo en los alimentos eso lo que dice Silvia yo lo quisiera complementar Daniel con lo de poder decir listo la investigación el desarrollo y la innovación además de que se necesita espíritus aventureros que se visionen esto pero también se necesita inversión o sea se necesita tiempo se necesita dinero poder trabajar también con estudiantes de alto nivel esto también sale de allí el poder conectar esos estudios hay veces de doctorado con esto la generación de conocimiento pero aplicada eso es importante creo que Colombia va por muy buen camino de poder tener esos doctorados pero que se enganchen con la dinámica de la empresa sí porque la empresa lastimosamente hay veces visiona el hecho de que es que la universidad se quedan allá e investigan allá y los doctores se forman allá pero esto es una oportunidad como dice Silvia para poder proponer desarrollos integrar distintos esfuerzos universidad desde sus profesores sus niveles de posgrado y esos y esos inversionistas digamos para poder darle un impulso más a este a este desarrollo y poderlo llevarnos a unos niveles de maduración muchísimo más alto y poder conseguir lo que tú estás diciendo sí y como sabes y como yo creo que he aprendido la mejor forma de llegar a estos puntos y realmente estimular que la industria lo llegue a utilizar es difundiendo esta información por eso llegamos a estos puntos donde queremos mostrar estos desarrollos y mostrar que están al alcance realmente de cualquier empresa sea pyme mediana o grande porque realmente cuando vamos a ver la implementación de los equipos no es una inversión tan grande sobre todo porque como tenemos un proceso de desarrollo no es el gasto no es tan significativo porque no estamos comprando un equipo de marca sino estamos comprando un equipo de desarrollo para mejorar nuestro proceso y mejorar nuestra competitividad ante el mercado nacional e internacional entonces a los que están viendo esto que yo sé que tal vez son poquitos pero siempre me han respondido me han escrito y me han hablado en privado yo sé que van a compartir esta información y ya conozco por lo menos a cuatro personas ya con sus empresas que sé que van a estar muy interesados en tu proyecto como tal les voy a pasar el contacto de Francisco para que te escriba porque al final lo que puede llegar a sacar un país adelante es el desarrollo y la tecnología no hay de otra si o no no es otra no es otra no es otra es creer es creer en nosotros es creer en nuestros desarrollos es creer en todos los recursos que tenemos es creer de que podemos comercializar más que productos en fresco mucho más es muy triste cuando tú mandas tus productos en fresco y te los devuelven procesados eso es muy triste y lo peor es que lo que estoy diciendo sé que es cierto sé que es cierto eso pasa entonces aquí hay aquí hay conocimiento aquí hay ganas de trabajar este continuar con el desarrollo que actualmente estamos en este caso de impregnación al vacío algo que ya está una técnica patentada y que se puede continuar trabajando con esa patente y por eso es que estamos en sacale jugo a tu patente al lado de Silvia y su equipo que nos han ayudado mucho listo no sería más recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar en la caja de comentarios o estar compartiendo este video en todas las redes sociales y dejando cortos de este video en TikTok cualquier pregunta no duden en hacerla como siempre digo somos lo que comemos listo muchas gracias Francisco muchas gracias Silvia gracias gracias ¡Gracias!